Hola, buenos días a todos. Además del fomento del deporte local, también hay un objetivo de tratar de aumentar a través de esos trámites el número de socios en los polioportivos, los superabonos, es decir, que a sal se llegue más gente de cara a realizar ese deporte. Muchas gracias. Efectivamente, como todo el mundo sabe, nosotros nos movemos con un sistema de sección indirecta, un sistema mixto entre la administración y empresas privadas, que creo que hacen que sea más sostenible el modelo, más económico para los vecinos, y no exento de gran calidad. Entonces, fijaros, ha ocurrido una cosa muy relevante durante la pandemia, y es que en relación a todas las concesiones que han cerrado, nosotros hemos crecido un 35% más, hoy estamos un 35% más por delante de cualquier concesión pública o privada en el Estatuto Deportivo de la Comunidad de Madrid Nacional. Esos son datos. Pero sobre todo, hay un dato que es mucho más concluyente, es que la vida ha continuado, las familias han permanecido enganchadas a sus puestos de trabajo, y hoy, puedo deciros, que prácticamente Viña está equilibrada, es una concesión que prácticamente con sus superabonos y su usuario funciona de manera autónoma, y de desarrollar, que es el gran monstruo, pues estamos a muy poquito, a muy poquito de llegar a esa autosuficiencia de medios que nos permita no seguir reequilibrando la concesión. Por lo tanto, sí, a Diario de Sánchez le tengo que decir que es uno de los grandes objetivos, porque además cuando pensamos en cada una de las instalaciones, no olvidamos que cada fin de semana, un otro día alguien me preguntaba sobre la ciudad de Corupi, y ponía en valor una circunstancia, y es que cada fin de semana son cientos o miles las personas que nos visitan en nuestro municipio. Eso genera mucha riqueza en restauración, en hostelería, en muchos de los pequeños y grandes negocios que hay en San Sebastián de los Reyes, y el futuro también está vertebrado en pensar en grandes eventos, ¿no? Creo que además unido a esto tenemos muy cerca el circuito en Jarama, tenemos instalaciones fantásticas, y tenemos sobre todo la herramienta de los clubes que son capaces de organizar cualquier evento al más alto nivel, ¿no? Antes de la pandemia estábamos en unos 123 eventos al año, y la idea es recuperarlos a la mayor brevedad e incluso superarlos. Yo creo que San Sebastián desde el municipio en el futuro piensa en tener entre 150 y 180 eventos anuales, y en eso puedes hacer un mix entre los eventos solidarios, los eventos, digamos, de alto impacto, como pueden ser campeonatos nacionales o europeos, y todo eso además nos lo toca nuestro tejido deportivo, y es que no me gustaría hablar de ningún club, pero este fin de semana que los he seguido a todos, yo entiendo que cuando Sanz se llega a competir, la gente dice, ya están estos aquí. Me da igual hablar de Harku en el Open de Bulgaria, como de la Unión Ciclista en el Trofeo Cabedo, como del Centro Clínico Menorca en todas las carreras populares, como todos los equipos nacionales que tenemos. Por lo tanto, es una locura, sí. ¿Y en qué se fundamenta? Pues en que los políticos tienen que decir cosas, pero luego tienen que cumplirlas. El tejido deportivo sobrevive porque se le cuida económicamente y porque se le apoya, y eso al final tiene su resultado. Por eso, Diario de Sanse, evidentemente, que uno de los grandes objetivos es que nuestras concesionarias funcionen y puedan tener las concesiones equilibradas.